Muy buenas tardes otra vez a todos. De nuevo, bienvenidos a los que se incorporan a este último acto del festival con el que vamos a completar este viaje total que hemos emprendido por Aliste. Hemos circunvalado esa tierra desde diferentes disciplinas. Ha sido un viaje interior, un viaje sentimental. Y vamos a terminar la singladura con un viaje místico. Esta escenografía que ha preparado Fran, la Morana, una silla para Guti, para Don Guti, que en esta ocasión tiene más que alma, que es lo que él suele pedir. Y con ello vamos a rematar este periplo. Don Guti nos va a presentar el estreno que hoy viene a traer a este festival. Pero no deja de ser curioso que su historia arranque precisamente en Cejas de Aliste. Acabamos de dejar el baile de la boda y volvemos otra vez con una historia de recorrido y otro nuevo trayecto para volver a patear una vez más hoy esta tierra listana. A Don Guti no es necesario presentarle, ni aquí ni casi en ningún sitio. Me gustaría decir que cuando los informantes nos dejan entrar en las casas, porque nos dejan, no entramos nosotros, no solo nos abren sus puertas, nos abren su alma y su corazón. Lo que nos cuentan no solo son cuentos, romances, son una forma de vida que nos hace entender esos eslabones perdidos, que por un motivo u otro, esos eslabones de la tradición han desaparecido en muchas partes de nuestro territorio. Don Guti creo que es uno de esas personas que lo que hace es ir soldando esos pequeños eslabones de esas cadenas para que todos conozcamos el porqué de las cosas. Y simplemente también decir, el ser humano se caracteriza por una cosa que le diferencia del resto de los animales, que es por la capacidad de imaginar. Evidentemente, esto no es un serano, no es una cocina, pero por favor, utilizar eso que nos diferencia del resto de los animales e intentar sentir lo que se siente cuando alguien te cuenta a ti en privado estas cosas. Espero que os guste. Gracias. Para ahí, para ahí, para ahí. Si aplaudís ya marcho para casa, ¿sabes? Ya he hecho todo. Buenas noches a todos. Buenas noches a todos. Un placer enorme estar aquí. Gracias, Fran, gracias a la Morana, gracias a las instituciones que nos tienen aquí y sobre todo gracias a vosotros porque cuando tenía ocho años vine al teatro Ramos Carrión a ver, cinco horas con Mario, ¿cómo se llama la mujer esta cloache toda la vida? Eso. Estaba Lola aquí sentada como estoy yo y tenía Mario aquí y salió un ratón y anduvo 15 minutos de la obra ahí como miraba para el ratón y hacía así y hacía así así que gracias por estar aquí. Yo siempre hablo de viejas, siempre tengo mis viejas en la cabeza, por mucho que me riñan los que mandan que siempre, no digas viejas, gente mayor, gente mayor, mayor soy yo ahora, que fui un niño toda la vida y ahora ya soy mayor. Y ojalá llegue a viejo con esa lucidez de quien me contó las cosas y con el respeto que yo lo digo. Siempre digo cosas de viejas pero a lo mejor hoy podríamos decir cosas de viejos porque yo siempre digo que los viejos para contar tienen que estar hartos a vino. Que la vieja cuenta de natural y el viejo pues hay que pasarlo por un par de jagas o dos. En los días de la pandemia, en los peores días de la pandemia, gracias a una cosa que hacíamos todos los días y que salíamos allí a cantar y a contar, un chaval de Valladolid que venía de Zamora me dijo que su abuelo, que tenía 90 y muchos, el señor Cristino Alegría, el tío Alegría, si hay alguien del barrio de San Isidro, seguro que lo conoció, es un hombre que anduvo siempre en la de esa de esa tarde obispo y anduvo con tractores, me dijo que su abuelo tenía un cuento para mí y me lo mandó, el cuento del herrero de pan crudo. Y me lo mandó escrito y nada más que se pudo salir de casa un poco, me junté con él y me contó el cuento. La cabeza ya no iba como tenía que ir, pero lo que me contó, como pasa siempre, ¿verdad? Lo que está en la grabadora, en la pausa, en lo que no es lo interesante, ahí me contó una historia maravillosa. Él heredó la gracia de contar los cuentos de su padre Ricardo Alegría, el tío Alegría del barrio copardo, que nació con el siglo. Que nació con el siglo. Habían dado a la chelita y al golframio y también tenía algo de ganado. Este hombre tenía tal gracia, esto lo contaban los de nuez, la gracia de los cuentos. Quien tiene la gracia de los cuentos tiene el don. En muchos pueblos de Aliste siempre te decían, ay, titacones, ese sí que tenía la gracia de los cuentos. Mi madre lo tenía. Pues el tío Ricardo tenía una gracia de los cuentos tal que contaba a él que los mozos lo iban a buscar el día de jueves, Lardero, jueves de antes de carnaval, y lo tenían con ellos sin tamboril ni nada, solo para que le contara chistes y cuentos durante cinco días. También contaba que una corrobla de mozos que venían de los toros de Salamanca en el septiembre, venían de los toros, iban hasta Aldea Dávila en el coche de línea que iba por Vitigudino y que paraba en barro de copardo. Pues aquellos se liaron a vinos y perdieron el coche de línea. Y empezaron a hacer el camino andando, que hay sus veintitantos kilómetros, les llegó la noche, se puso a llover, se perdieron y fueron a dar a donde estaba el tío Ricardo Alegría, que era un casito de estos que hay en los arribos del duero, los casitos redondos, con piedra por cima, que se hace la lumbre en el medio, que no tienen. Dicen los de Aldea Dávila que me han contado la historia, que pasaron la noche sin hambre por la gracia de los cuentos del tío Ricardo. Así que yo inspiro o me voy hoy a la gracia de los cuentos del tío Ricardo, que es por donde quiero empezar. Al tío Ricardo no le había venido la gracia de los cuentos de nacimiento. Se le había pasado un tío suyo que se llamaba Eleuterio Sánchez Alegría, que era predicador del corazón de María. Esos eran los cuentacuentos profesionales. Aquellos eran los que eran capaces de poner la religión a su favor. Y a base de fábulas y de ejemplos y de historias explicaban las cosas más complicadas a la gente, de tal manera que la gente las hacía suyas. Eran los narradores profesionales de la época. La gracia de los cuentos no viene ni en ser viejo ni en ser listo, porque la segunda parte de los cuentos que voy a contar me los ha contado Abel Fernández de Nuez, que le saco yo 15 años a Abel. O sea, que es jovencísimo. Abel trabaja conmigo en incendios y, bueno, pues como en todos los oficios, el día que es malo es malo, pero el día que es bueno es bueno y él sabe que a mí me gustan mucho los cuentos. Y empezó a contarme una suerte de sesenta y tantos cuentos diferentes, todos de Nuez, con una gracia tan grande que podían ser los que me contaba Anita Morán de Nuez, los que contaba La Parrica, los que contaba Tío Prudencio. A mí me quedó alucinado que una persona joven pudiera tener esa cantidad de relatos y esa calidad. ¿Por qué? Porque se los escuchó a quien tenía la gracia de los cuentos. A su abuela, María la Migilina, y a su padre, Andrés el Mutilado. Así que la segunda parte viene de ellos. Y la tercera parte del cuento es todavía más liada, porque en el 1858 nació en Antioquía, provincia de Colombia, un escritor que se llamaron Tomás de Carrasquilla. Que bueno, aparte de algunas cosas que tenemos en común, como ciertas aficiones parasexuales y cosas así que nos vienen al cuento. Lo que os voy a contar de él es que este hombre, bueno, este hombre escribió muchos libros. Y en uno de los viajes que hizo Kiko Cadaval a Colombia, me trajo una bolsa de hormigas, que esto no es del cuento, pero me parece que se llaman hormigas culonas. Y son picantes, sabrosas y crujientes. Que si tenéis posibilidad en la vida, probad las hormigas culonas que están de puta madre. Y me trajo un libro y me dijo, lee el tercer cuento que se llama En la diestra de Dios Padre, que yo creo que era Listano el que lo escribió. Y es que tú lo lees y según estaba leyendo a Carrasquilla, me estaba, por supuesto, contando la historia de Cristino, pero también Ángel de Vadilla había contado parte de la historia. Era un cuento colombiano hecho de partecicas pequeñas de cuentos de aquí, de muchos cuentos de aquí. No sé si éste tendría un amamantador alistana, que eran muy buenas para ello, o yo qué sé, o a lo mejor los Carrasquillas, que el apellido no es nuestro, el de Aliste no es. Si hubiera sido Faúndez Fernández Manías podía haber sido, pero... ¡Gracias! 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 ¡Gracias!